Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Y Barcelona sigue firme en pelea Y es que Barcelona sigue vigente en la pelea por ganar la primera fase de la Liga Pro Y en esta ocasión venció 2 a 0 a Orense en el Estadio Monumental Y desde que Barcelona quedó con un jugador más Desde ese momento hasta el final Fueron superiores y no tuvieron problemas Los goles del triunfo fueron por parte de Damián Elquitu Díaz Y Francisco Fridisioski Recordar que con esta victoria Barcelona quedaría con 23 puntos A la espera que pase con Independiente del Valle que tiene 25 unidades Y bien ahora pasemos con tema de Francisco Ceballos Y esto fue lo que dijo Y es que Francisco Ceballos, ex presidente de Barcelona Habló de forma extensa sobre la actualidad de Barcelona Y sobre la renovación de Elquitu Díaz Que ahora se está negociando por parte de la dirigencia actual de Barcelona Y en un diálogo Francisco Ceballos elogió a Damián Díaz y su continuidad Pero señaló a Alfaro Moreno Y esto fue lo que dijo El presidente actual me cuestionó que yo saliendo meses antes de las elecciones Renové a Damián Díaz y a Vanguera Ante el anuncio que se iba a ir a Alfaro No iría por la reelección Está en las negociaciones con el Quito No estaba mal cuando tomamos la decisión Expresó Y piensa en volver a lanzarse Y dijo lo siguiente Mi candidatura a la presidencia de Barcelona Está en análisis Hay un grupo importante interesado en apoyar el proyecto Pensando en lo económico y deportivo Ceballos también comentó como se puso tras el fin del invicto de Liga de Quito Ante Barcelona en Casablanca Y dijo lo siguiente Me puse contento por Barcelona y triste por la Liga de Quito Pero este es fútbol Y atentos Se encienden las alarmas Hoy en Barcelona Y es que Fernando Gaibor tuvo que dejar el terreno de juego En los primeros minutos del compromiso entre Barcelona y Orense Después de recibir una fuerte entrada por parte de Zambrano Quien se fue expulsado después que el juez revisara la jugada en el bar La cual Gaibor recibió una durísima falta Y salió lesionado tras la revisión del bar La cual Fernando Gaibor recibió una durísima falta Y salió lesionado Y tras la revisión del bar Oscar Quiñones fue expulsado Gaibor intentó seguir jugando Pero debió pedir el cambio por el dolor en el tobillo derecho Pero ¿Acaso será baja ante Bolívar este martes por Copa Libertadores de América 2023? ¿Qué dicen ustedes familia barcelonista? Los leo en los comentarios Y las declaraciones del Pony Oyola Y es que Matías Oyola dio su opinión ante el interrogante sobre la continuidad de Javier Burray Sobre quien se ha comentado que existe aparentemente interés del balompié internacional Y por el Pony Oyola esta posibilidad está descartada Y esto fue lo que dijo No, no se va Javier No, es más barcelonista que todos nosotros acá juntos Javier Así que Bruto Así le hagan la mejor oferta No, no ¡Cállete! Estoy contento en el club No, no se va Javi Hablamos todas las semanas con él Y atentos 5 lesionados en Barcelona Pero ¿Habrá tiempo de recuperación para sus jugadores? Y es que luego del triunfo ante Orense en el estadio monumental Barcelona se prepara a lo que será su partido de Copa Libertadores 2023 ante Bolívar Este martes en el Hernando Siles de La Paz Donde tendrá que buscar una victoria que le permita seguir con vida en este torneo Las malas noticias llegaron durante el partido para el equipo de Fabián Busto Ya que 3 jugadores Fernando Gaibor Paco Rodríguez Y Mario Pineda Salieron del partido por lesión Y los 5 lesionados de Barcelona son Javier Burray Sesión de terapia Tras su lesión de una lumbalgia Piñatares Esguince de tobillo Se espera su evolución durante la semana Luis Arce Roctura de ligamentos cruzados ¿Acaso se le terminó la temporada? Fernando Gaibor Tras un choque fuerte con Quiñones Su tobillo quedó muy golpeado Y se prevé que es un esguince de tobillo El otro también es Paco Rodríguez Quien sintió una molestia en la parte superior de la pierna Y Paco Rodríguez tuvo que abandonar el partido Y Mario Pineda finalizando el compromiso Sintió un fuerte dolor en su rodilla también Lesión que lo viene aquejando semanas atrás Y todas estas lesiones se dan en las vísperas de jugar la Copa Libertadores en La Paz Y ante el Nacional en Quito Y el Clásico del Astillero ante Mele Y esta es la planificación semanal de Barcelona Actividad del primer equipo de Barcelona Por la cuarta fecha de la fase de Grupo de la Copa Comegó Libertadores 2023 Ante Bolívar Y este domingo 21 de mayo del 2023 A las 2 de la tarde Viaje en Bolocharte a la ciudad de Santa Cruz de Bolivia Y a su llegada el plantel quedará concentrado en el Hotel Tajivos Y el lunes 22 de mayo a las 4 de la tarde Entrenamiento en Complejo de Blumi de Bolivia Y el martes 23 de mayo a las 10 de la mañana El vuelo a la ciudad de La Paz Y a las 19 horas el partido ante Bolívar por Copa Libertadores 2023 Y a las 11 y media el vuelo de regreso a Guayaquil con escala a Santa Cruz Y apareció el goleador Francisco Fridysioski Y es que Francisco Fridysioski atendió a los medios Una vez finalizado el partido donde el ídolo Ecuador Barcelona derrotó a Orencio en el estadio monumental Y el polaco se mostró contento por haber marcado un gol Y afirmó que el grupo está unido para ir a conseguir la victoria Ante Bolívar en Copa Libertadores de América 2023 Y respecto a su gol dijo lo siguiente El gol fue muy importante para mí El delantero vive el gol Tengo la tranquilidad del cuerpo técnico que me dio en este partido Ahora se está trabajando bastante en las habilitaciones Al centro delantero Contento por convertir y por los 3 puntos Y lo que dijo del duelo de Copa Libertadores Dijo lo siguiente El grupo está muy bien Está unido Nosotros hasta el final del torneo Intentaremos conseguir los 3 puntos y esperar el resultado En la copa daremos batalla Es un partido complicado Pero no imposible Estamos de pie Y con el golazo de Damian Elquito Díaz Barcelona es el equipo más goleador de la historia del fútbol ecuatoriano Y es que el ídolo del Ecuador Barcelona Supera a el Nacional en la tabla histórica Tras esa victoria Barcelona vuelve a tener un gran récord en la historia del fútbol ecuatoriano Y según información Barcelona tiene una nueva marca a nivel nacional Con los goles anotados por Damian Díaz y Francisco Fridzioski Barcelona llega a 3.521 goles en el torneo nacional Y superan hoy por un tanto a el nacional Y el ídolo ecuador Barcelona se convierte en el equipo máximo goleador en la historia de torneos nacionales Y bueno después de la victoria de Independiente del Valle que le ganó al Deportivo Cuenca Así quedaría la tabla de posiciones En primer lugar tenemos a Independiente del Valle con 28 puntos Y por el momento vemos que Independiente del Valle no hay nadie a quien lo pare por ahora En segundo lugar tenemos a Barcelona con 23 puntos Luego de la victoria ante Orense Y ahí es que se nos viene a la mente otra vez que cuando Barcelona se dejó empatar ante Libertad 2x2 Y si Barcelona había aprovechado esa oportunidad La historia ahora mismo fuera diferente Y bueno familia barcelonista esto ha sido todo Un grandísimo abrazo a la distancia Y nos vemos en el próximo video